Hola chicos, hola padres de familia, muy buenos días. Espero y se encuentren muy bien de salud, deseándoles lo mejor en estos días tan difíciles. Chicos, los extraño mucho a mis alumnos, extraño mucho a mis alumnos. Espero ya poderlos ver pronto. Bueno, este video tiene como finalidad de que sea un tutorial para aquellos ejercicios que se les manda y tal vez no les entienden. Para que vean cuántas repeticiones se tienen que hacer, cuánto tiempo es que tiene que durar cada ejercicio. Bueno chicos, este mensaje igual es para ustedes, es muy importante que en estas fechas también hagamos actividad física. No porque no podamos salir a la calle, no porque no podamos ir a algún parque o algún centro recreativo, pues no vamos a hacer ejercicio físico. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar lo que es un poco de cardio, ejercicios de resistencia física. Les voy a explicar cada ejercicio que van a ir haciendo. Entonces, para empezar, vamos a hacer un calentamiento de cabeza a pies. Recuerden, cada movimiento de articulación son 8 segundos. Empiezo con el cuello, 8 segundos. Cambio, frente y atrás, hago 8 segundos. Cambio, con nuestra barbilla, tocamos hombros, 8 segundos. Cambiamos, hombros hacia atrás, muy bien, enfrente. Sale, brazos, arriba. Bien, 8 segundos. Yo lo estoy haciendo rápido, pero ustedes tienen que hacer 8 segundos. En cada movimiento que estoy haciendo, ustedes lo tienen que hacer 8 segundos. Hacia atrás. Enfrente. Círculos enfrente. Muy bien. Muy bien. Muñecas. De lado. Círculos. Codos. Muy bien. Círculos pequeños. Hacia atrás. Listo. Pasamos a la parte de la cintura. Miramos. Las puntas. Enfrente. Abrimos compás. Círculos. Círculos. Muy bien. Del lado. Muy bien. Tocamos talones. Atrás. 8 segundos. Más rápido, más rápido. Bien. Cambiamos rodilla. Enfrente. Bien. Colocamos talones. Colocamos manos enfrente. Y ahora vamos a tocar la parte interna de nuestro pie. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Bien. Terminamos lo que es el calentamiento. Ah, por último. Bien. Si se alcanza a ver. Ahí está. Sí. Bien. Muy bien. Terminamos lo que es el calentamiento. El calentamiento tiene que durar aproximadamente entre mínimo cinco minutos. ¿Sale? Bien. Recuerden usar ropa cómoda. Yo, en este caso, pues traigo un short. Esto igual con los calores, pues, les recomiendo de preferencia un short. Bien. Vamos a pasar a lo que es la parte central. Eh... Eh... En la parte central vamos a hacer lo que son cuatro ejercicios. Ajá. Ahí les mandé y les mando cuatro ejercicios. El primero son saltos de tijera. Colocamos pies. Piz juntos. Y nos vamos a mantener 30 segundos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Con la ayuda de papá, o de tu hermano, que te cuente los 30 segundos, que te ponga el cronómetro. ¿Sale? Hago mis 30 segundos de saltos de tijera. Y ahora lo voy a combinar. ¿Cómo lo voy a combinar? Abro compás. Cuando cierro, cruzo. Cambio. Abro compás. Cruzo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. Siete. Bien. Listo. Siguiente. Vamos a hacer escalada de montaña. Vamos con el tercer ejercicio, escalada de montaña. como este. Me coloco como si fuera a hacer unas lagartijas. Y voy a llevar rodilla al pecho. Treinta segundos, igual. Uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hago 30 segundos y paso al siguiente ejercicio que son saltos laterales, abro compás a la altura de los hombros, sale, y vamos a empezar primero hacia el lado derecho, empezamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hago mis 30 segundos y termino, esa es una serie chicos, sale, lo vamos a repetir 3 veces, ya que terminamos estos 4 ejercicios se vuelve a empezar, desde el primer ejercicio, que eran los saltos de tijera, vale, bien, recuerden, siempre agüita, eh, listo, una vez que terminamos la parte central, que hicimos nuestras 3 series, de estos 4 ejercicios, ahora, vamos a enfocarnos en lo que es el tren inferior, vamos a estirar, primero, llevamos talón, que toque con el glúteo, son 16 tiempos, me tengo, 16 segundos, cambio, el otro pie, 16 segundos, muy bien, enfrente, rodilla, cambio, muy bien, abrimos compás, y vamos primero hacia la punta de nuestro pie derecho, llego, uno, uno, cambio, el otro, bien, recuerden, 16 segundos en cada pierna y en el centro, por último, bien, listo, una vez que terminamos estos ejercicios de estiramiento, pues, hemos terminado con la clase de educación física, bien chicos, bueno, esto fue todo por el día de hoy, nuevamente, les deseo lo mejor en estas fechas, créanme, realmente los extraño mucho, chicos de sexto, quinto, y cuarto, que es para ustedes este video, los extraño mucho, espero ya poderlos ver pronto, los quiero, les mando un fuerte abrazo, y échenle muchas ganas, vamos a salir juntos todos, vamos a salir adelante juntos, todos, venga.